Vamos a ver en este vídeo el infinitivo. Empezar diciendo lo que tienes ahí, que el infinitivo es la forma básica del verbo a partir de la cual se deriva el resto de formas verbales. Terminan en EN o en ENE. Pero lo importante que vamos a ver en este vídeo es cuando el infinitivo forma parte de una oración, cuando está en el predicado de la oración. En este caso tendrá que ir precedido de zu o no ir precedido de nada. Esto estará en función del verbo del que dependa. Así tenemos estos dos ejemplos. Ich will essen, quiero comer, o ich habe Lust zu essen, tengo ganas de comer. En la primera tenemos un verbo modal. Los verbos modales no admiten el zu, por eso no hay que ponerlo. Y en la siguiente, pues sí que se puede usar. Bueno, empezar diciendo unas puntualizaciones sobre el zu, para que no lo confundamos, porque el zu tiene otras funciones. Lo tenemos como preposición más dativo. Ich möchte ein Salad zum Essen. Me gustaría una ensalada para comer, de comida. Junto a adjetivos, adquiere significado de demasiado. Das ist zu teuer. Y luego tenemos la oración subordinada final, um zu, que son aquellas en las que el mismo sujeto está en la oración principal y en la subordinada. Pero eso ya se verá en otro vídeo. Aquí, por ejemplo, ich brauche Geld um etwas zu essen. Necesito dinero para comer algo. Antes de ver los verbos que van y no van con su, veamos otro apunte, el tema de las comas. El infinitivo con su puede ir separado con coma de la oración principal si va acompañado de complementos. En caso contrario, o si va sin su, no habrá coma entre ambas oraciones. Vamos a verlo con tres ejemplos. Er hat versucht zu kommen. Ha intentado venir. Simplemente está el verbo versuchen y el verbo venir. No hay ningún complemento. Er hat versucht punktlich zu kommen. Ahí tenemos el complemento temporal punktlich. De modo, puntualmente. Ha intentado venir puntual. Pues ahí tenemos que meter la coma. Y finalmente, er muss punktlich kommen. Debe venir puntual. Aquí, como estamos usando el verbo modal mussen, tampoco podemos poner su. En ese caso, no ponemos coma. Bueno, ya lo hemos dicho en dos ocasiones. Vamos a ver a los verbos que no admiten el su. Hemos hablado de los modales. Ahí los tenéis todos. Y además, el verbo auxiliar werden. Entonces, aquí tenemos tres ejemplos más. Hier darf man nicht parken. Aquí no se puede aparcar. Er kann gitarre spielen. Él puede, sabe tocar la guitarra. Y con el verbo werden. Ich werde dir das Buch morgen zurückgeben. Mañana te devolveré el libro. Una oración de futuro. Otros verbos que tampoco admiten el su. Pues el lassen, el hören, sehen, füllen, bleiben y fahren. Ejemplos con estos verbos. En cuanto al infinitivo con zu, es lo normal. Podemos utilizar la mayoría de los verbos en todos los demás verbos, excepto estos que hemos visto. Y se coloca delante del infinitivo. ¿Qué ocurre si hay varios infinitivos? Pues que tenemos que repetirlo delante de cada uno. Ich rate dir mehr Sport zu tragen. Te recomiendo practicar más deporte y comer menos. ¿Qué ocurre en los verbos separables? Pues que se intercala entre el prefijo y el verbo. Ahí tenemos el ejemplo del verbo einkaufen. Pues ich habe vergessen, ein zu kaufen. He olvidado ir a comprar. Y finalmente los verbos helfen, lernen y lernen. Ayudar, aprender y enseñar. Pueden usarse con o sin su. Dependiendo de si esa parte infinitivo. Esto es fundamental para que se cumpla la primera parte de la oración. Es un poco complicado, pero con el ejemplo se verá claro. Aquí todo lo tenemos. Ich helfe meine Mutter, das essen kochen. Ayudo a mi madre a preparar la comida. Que lo yo le ayude va a tener consecuencias. Va a salir más buena, va a salir más mala. Va a cocinar antes o más tarde. En cambio, si no va a tener consecuencias, que es el siguiente ejemplo, si que metemos el zu. Ich helfe meine Mutter, eine Arbeitstelle zu finden. Ayudo a mi madre a encontrar un trabajo. Es posible que lo encuentre por mi ayuda o no. Pero no va a ser algo decisivo el hecho de que yo le ayude. Pues lo dejamos aquí y nos vemos en otro vídeo.